Como en otros tiempos A esta conclusión llegamos luego de acudir a la invitación de CLX y Samsung para la inauguración de su nueva tienda ubicada en el centro Sanvil de la ciudad de Valencia Un evento por todo lo alto, embellecido por hermosas mujeres y un local bien abastecido de tecnología Los asistentes exhibieron sus mejores galas en la inauguración, digna de los buenos tiempos Cuando cualquier venezolano sin importar sus ingresos podía adquirir la mejor tecnología del mundo Galaxy S6, televisores Ultra HD, curvos y preciosos Todos disponibles para aquellos bolsillos capaces de adquirir tecnología a partir de 10 salarios mínimos Sin embargo, y a pesar de lo inalcanzable, la inauguración de la tienda fue un bálsamo para quienes quieren ver tecnología de punta en el país e inversiones en el mercado nacional Al respecto, conversamos con Nazar Daga, presidente del consorcio LUX En Colombia tenemos 9 tiendas El plan era de 20, ¿no? El plan era de 20 Pero ahorita todas nuestras fuerzas estamos colocando en Venezuela Con lo que hemos conversado con nuestros partners de Samsung Y gracias al convenio que ha tenido Samsung con el Estado Es aperturar en cada uno de los centros comerciales de San Bill Este año queremos aperturar una vez ya a Valencia, gracias a Dios Nos vamos con Barquisimeto y Maracaibo Mis padres salieron de su país huyendo de la guerra Yo nací aquí en Venezuela Toda mi familia es venezolana Venezuela no ha ofrecido, no ha dado, no ha permitido crecer Estamos pasando por una situación conyuntural y es transitoria Venezuela no necesita, hay que invertir No hay mejor país que Venezuela Los países no quiebran Hemos visto situaciones y países muy cercanos en Latinoamérica Que han entrado en grandes crisis y han salido adelante Esto es un trabajo que hay que hacerlo en unión Pueblo, gobierno, empresario Hay que apostar en Venezuela Smartphones que oscilan entre 20 a 50 salarios mínimos Televisores con precios por encima de los 70 mil bolívares ¿Habrá tanta gente comprando? Preguntamos a Nazar Daga ¿Son precios ajustados al bolsillo de los venezolanos? Aquí su respuesta Nuestros precios están muy accesibles El acuerdo que hizo Samsung con el Estado Fue un acuerdo bastante interesante Sigue en pie, sigue en marcha El gobierno junto a las empresas privadas Está haciendo una proyección de líneas de ensamblaje Ya estamos trabajando sobre eso Y eso nos ha permitido traer una gran cantidad de productos Que hoy estamos disfrutando, estamos conociendo Tenemos las tiendas para distribuirlo al cliente A cada uno de nuestros clientes Y realmente el cliente venezolano Nosotros sí queremos estar en la vanguardia de la tecnología Y sí, hay una gran necesidad de productos Que tenemos nosotros la capacidad de atenderla ¿No? ¡El ojo! ¡The bestiaura de losaaa Todo otra vez Nosotros sí queremos estar en parte Y también queremos estar en parte Entre el Kern chino Y también queremos estar en parte Si Telov